Katy Jurado, una de las grandes actrices del siglo XX. De ojos expresivos, belleza singular y cuerpo seductor, el talento, carácter y esfuerzo de Katy la convirtieron en un ícono de la cinematografía mexicana y hollywoodense, en donde compartió escenario con grandes figuras del cine. La mayoría de sus actuaciones fueron papeles de mujeres determinadas, muy resueltas, tipo femme fatal. Vamos a conocer la historia de esta maravillosa actriz. María Cristina Estela Marcela Jurado García nació el 16 de enero de 1924 en el seno de una familia acomodada. Su infancia fue más bien lujosa, hasta que las propiedades familiares fueron confiscadas durante la Revolución Mexicana. Sus padres fueron Luis Galdino Jurado Ochoa y Vicenta Estela García de Garza. Tuvo dos hermanos, Luis Raúl y Óscar Sergio. A pesar de que la fortuna de la familia desapareció tras la expropiación de las tierras por parte de la Revolución, su abuela siguió viviendo en su mundo e ideales aristocráticos, y Katy estudió en buenos colegios, como el Colegio Teresiano de la Colonia Guadalupe Inn, en Ciudad de México. Katy estudió secretariado bilingüe y periodismo antes de ser descubierta a los 16 años por Emilio, el Indio Fernández. Se trataba de la primera película de Emilio como director, La Isla de la Pasión, del año de 1941. La abuela se opuso a que Katy iniciara una carrera de actriz, en su momento era una carrera muy mal vista, por lo que tuvo que rechazar esta oferta. Sin embargo, le fue ofrecido otro papel en la película, No matarás. Firmando su primer contrato sin el consentimiento de sus padres. Ellos al enterarse, quisieron mandarla a un convento en Monterrey. En este periodo Katy conoce al escritor y actor Víctor Velázquez, con el que se casa, y de esta manera se libera del control familiar. Ella tenía 17 años y el 31. No solo los padres desaprobaban la boda, también el Indio Fernández, que devolvió a Katy la invitación y no fue a la boda. Esto dolió mucho a la actriz. Ella comentó en una entrevista que se había casado porque, Víctor, estaba en el medio, no porque estuviera enamorada. De este matrimonio nacieron dos hijos, Víctor Hugo, y para cuando pide el divorcio se encontraba embarazada de su segunda hija Sandra. Finalmente Víctor, solo veía en Katy un negocio. Es en este periodo cuando se encuentra filmando, internado para señoritas, luego vendría su primer éxito en La vida inútil de Pito Pérez, al lado de Manuel Medel, en El papel de Soledad. Le siguieron Balajú, con María Antonieta Pons, y Rosa del Caribe en 1946, con María Elena Márquez. Es el año de su divorcio donde al encontrarse sola, con un niño pequeño y embarazada, tuvo que hacer frente al que dirán. Afortunadamente, amigos como Jorge Negrete vinieron en su ayuda de manera desinteresada. Negrete la ayudó económicamente al salir del hospital y ella tuvo que ponerse a trabajar inmediatamente. Tuvo que hacer de padre y madre, ya que su ex marido desapareció de sus vidas en todos los aspectos. Según parece, al contraer de nuevo matrimonio, Víctor hizo un trato con su nueva mujer, Elda Donde, en el cual no tendría contacto ni con Katy ni con los niños. A la niña ni la conoció. Este señor fue padrastro de las actrices Tere y Lorena Velázquez cuyos apellidos eran Villar Donde, pero tomaron el Velázquez para hacer carrera en el cine. Situación por la que Katy le guardó resentimiento a su primer esposo. Cuentan que alguna ocasión Katy y Lorena Velázquez se encontraron en un vuelo de Madrid a México. Jurado le invitó un coñac, Lorena no bebía, pero tanta fue la insistencia de Katy que terminó por ceder. Y entre copas jurado aprovechó la oportunidad para entrar en confianza y comenzar a reclamarle las actitudes que había tomado Víctor con sus hijos. ¿Sabes qué, tu papá Víctor no quiere ver a mi hija? Fue una de las quejas de Katy, pero la plática fue calentándose al punto en que Velázquez solo quería llorar y no sabía cómo hacer que jurado se detuviera. Me echaba cacayacas de mi papá, hasta que le dije, yo no viví esa época, no entiendo, pero a mí tu hija me gusta que sea mi hermana, respondió Lorena. Y que le gustaría conocer también a Víctor Hugo. Con este comentario, Katy se tranquilizó y le propuso reunirlos. Lorena bajó ebria del avión, y eso no le gustó a sus padres. En algún momento ella le pide permiso a su mamá para llamar a Katy y así poder hablar con los hijos de su papá adoptivo, pero esta se lo negó. No quiero que te metas en esto. No quiero que te emborrache la mujer esta, fue la respuesta que obtuvo Lorena de su madre. Por esta situación, Velázquez nunca pudo ver a los hijos de Katy jurado ni volver a compartir tiempo con ella. Regresando a su participación en el cine de oro mexicano en los años 40, le siguieron películas como El Museo del Crimen, dirigida por René Cardona. Seguramente ver a Katy en una comedia debe ser una delicia, como en La Cinta Soltera y con Gemelos, una comedia de enredos al lado de Andrés Soler. Vendría, Guadalajara pues, con Luis Aguilar y Joan Page, un film donde se mostraban las virtudes del campo en el estado de Jalisco. Más adelante filmaría al lado de Marga López en el drama, El Último Chinaco. En, hay lugar para dos, Katy interpreta el papel de Kitty, una mujer coqueta que se interpone en el matrimonio de Gregorio interpretado por David Silva. Esta película es una secuencia de esquina bajan. Para 1948 llegaría una buena oportunidad para Katy en la película, Nosotros los Pobres, de 1948 con Pedro Infante. Película considerada de culto. Donde nuevamente realiza el papel de una mujer coqueta pero sin caer en la vulgaridad. Para inicios de los años 50, su gusto por los toros la llevó a ser comentarista, además de crítica de cine. Fue en este mundo taurino que Katy conoció al director estadounidense, Bud Botticher, quien la convirtió en la protagonista de su película, El torero y la dama, de 1951, rodada en México, producida por John Wayne y protagonizada por Robert Stack y Gilbert Roland. Katy no sabía inglés por lo que aprendió sus frases fonéticamente, y a pesar de sus limitaciones en inglés, nuevamente fue elegida para la película, Solo ante el peligro. En esta película interpreta a Helen Ramírez, la antigua amante de Gary Cooper, novia de Lloyd Bridges, y propietaria del salón. Para este proyecto, se mudó a Hollywood, y estudió inglés intensivo durante dos meses. Mereció la pena, pues ganó dos Golden Globes, uno como mejor actriz de reparto y otro como mejor actriz revelación. Literalmente se comió a Grace Kelly quien debutaba como la, mujer de Gary Cooper. Fue la primera actriz latinoamericana en obtener este galardón. Jurado revistió su papel de una gran dignidad, valorizando así los papeles de mexicana, en Hollywood. También cambió la mirada que se tenía de actrices hispanas como Dolores del Río, Lupe Vélez o Rita Hayward, cuyos arquetipos eran más sexuales. En sus interpretaciones destaca una gran dignidad moral. Hubo también algún roce con Grace Kelly, que era una debutante en ese momento. Cuenta Katy que Kelly se equivocaba mucho. El director Fred Sinemann empezó a perder la paciencia y pidió a Katy que indicara a su compañera lo que tenía que decir. Y es que Jurado intimidaba con su mirada a Grace. Con esta interpretación, Katy Jurado abrió las puertas no solo a un nuevo tipo de mujer mexicana y latinoamericana, sino a un tipo de mujer igual al hombre. A pesar de no trabajar más que en westerns en Estados Unidos. Buñuel contaría con ella para el melodrama, El Bruto, de 1953. Katy estaba muy contenta por participar en este proyecto, debido al prestigio de Buñuel, y por qué Pedro Armendariz estaría en la película, siendo el número uno en taquilla en ese momento. Además de afianzar su consagración como actriz y su internacionalización, Katy trabajó siempre en paralelo entre Hollywood y México, a pesar de que Katy nunca entendió ni la película ni a su director. De hecho, nunca quiso estar atada a un estudio. Eso le permitía ir de un país a otro con libertad. Katy recibe el premio Ariel por su actuación en esta película. En 1954 recibió una nominación al Oscar a la mejor actriz de reparto por la cinta, Lanza Rota, como la mujer indígena de Spencer Tracy. Jurado sustituyó a Dolores del Río, ya que ésta fue acusada de comunista por la comisión McCarthy, prohibiéndole la entrada a Estados Unidos. Al principio había dudas debido a la juventud de jurado. Pero tras las primeras escenas rodadas, los productores se quedaron muy impresionados. Este trabajo le permitió ser la primera actriz latinoamericana en ser nominada al Oscar. Finalmente, el Oscar se lo llevó Eva Marie Saint por On the Waterfront. También trabajó este año al lado de Charlton Heston en Arrowhead. Rodó su primer film en Europa en 1954, The Racers, con César Romero y Kirk Douglas. Las localizaciones fueron Francia, Italia y España. En 1955 volvió a ser nominada por Trial, con Glenn Ford, ella en el papel de la señora Chávez. Nueva nominación a los Golden Globe como mejor actriz de reparto. En 1955, la vemos en la película Trapecio, en el papel de Rosa, con su amigo Burt Lancaster. Broadway la recibe en 1956 para interpretar Filomena Marturano, junto a Raph Balone, con tres únicas representaciones. Finalmente, participó en una serie de westerns como Man From the Río, con Anthony Quinn en 1956. Filma en 1958, Masacre en el Pozo de la Muerte, con Barry Sullivan, y Los Malvados de Yuma, al lado de su segundo esposo, Ernest Bornein. En 1954, durante el rodaje en México, de la película Veracruz, Kathy conoció al actor estadounidense Ernest Bornein. La pareja comenzó un romance que derivó en matrimonio el 31 de diciembre de 1959. Kathy reveló, Ernest y yo nos conocimos accidentalmente cuando chocamos en un corredor oscuro a la salida de un restaurante. Él me persiguió por varios años. ¿Qué hice yo para que este hombre me amara de esa manera? Nuestro noviazgo fue uno de los periodos más bellos de mi vida. Ella le llamaba, Bulito, diminutivo de Bull, en español, Toro, y él dijo de ella que, era maravillosa, pero un tigre. Nos casamos poco después, pero sus celos e inseguridades convirtieron nuestro matrimonio en un infierno. En varias ocasiones, Kathy se despertaba por la noche a causa de la falta de aire, debido a que su esposo la intentaba estrangular. Cuando ella reaccionaba, él solo le decía que la había soñado con otro hombre, y se había enojado. Pronto la violencia se vio reflejada en los medios, pues la prensa comenzó a darse cuenta de que la afamada pareja tenía peleas constantes en público, principalmente durante eventos a los que eran invitados. Los rumores de que el matrimonio estaba pasando por un mal momento se hizo noticia, por lo que la prensa comenzó a seguirlos a todas partes y varias agresiones de Borgnine, habrían sido captadas en cámara. La más famosa en ese entonces fue cuando, en Italia, el actor la habría jaloneado en una de las calles donde se encontraban varios periodistas viéndolos, y las fotografías de la mexicana golpeada habrían sido difundidas por todos los periódicos. Cuenta Kathy que estaban en una reunión, él había bebido de más, poniéndose violento con ella. Ella no soportaba esto, así que decidió comenzar a caminar sola por las calles de Roma, pero Ernest la habría alcanzado y comenzó a jalarla de un brazo para que se fuera con él. Kathy se negó y la discusión subió de tono, al punto en que ella terminó con mucha sangre. Aseguró que, tuvo que acudir al Festival Internacional de Cine de Venecia con un brazo roto a causa de los jaloneos de su entonces esposo, lo que la hizo sentir vulnerable y humillada. Terminaron divorciándose en 1963. Kathy decide alejarse de las cámaras por tres años. Regresando a 1959, trabaja con Marlon Brando en El Rostro Impenetrable, como la mujer de Karl Malden y madre de otra actriz mexicana, Pina Pellicer. Se dice que estuvo con Marlon Brando de 1952 a 1961, a la vez que él estaba con Movita Castañeda. Brando dijo que se quedó hechizado por los ojos de jurado en la cinta, solo ante el peligro, que eran como dos flechas que se clavaban. Con Marlon Brando, ella contó que se hicieron hermanos de sangre con un ritual indio, y siguieron viéndose siempre. Kathy trabajó también en la televisión norteamericana en series como, Los Aventureros del Far West, El Hombre del Rifle, de 1958, Westerne, de 1960 y El Virginiano, de 1962. Rodó un par de películas en Italia con Ernest Borgnine, Barrabás y Los Guerrilleros. En la primera, compartía pantalla, de nuevo, con Anthony Quinn, y en la segunda con Vittorio Gassman y Silvana Mangano. En 1961 vuelve a México para rodar, y Dios la llamó Tierra, y, La Bandida, con Emilio Fernández, Pedro Armendariz y María Félix. En 1964 fue invitada por la reina Isabel II a la recepción anual dedicada a artistas. Es la única actriz mexicana en haber tenido este privilegio. Tras irse a México para superar el divorcio con Borgnine, su carrera en Estados Unidos empezó a declinar y comenzó a vérsela en películas menores, como, Salvaje y Libre, de 1966, y, Stay Away, E.O., en el papel de mamá de Elvis Presley del año 1968. Este le puso el mote de, La Chula. En este mismo año, inmersa en una depresión tras su divorcio, intentó quitarse la vida, situación que la hizo trasladarse a México definitivamente. Aunque siguió siendo llamada para participar en películas en Estados Unidos. En 1973, participó en la cinta, Pat Garrett, y Billy the Kid. Interpreta a una marchal que trabaja en igual de condiciones que su marido, siendo este papel el paradigma de sus papeles antiestereotipo. En esta película jurado mostró que sus ojos no habían perdido nada de su fuerza. En el mismo film actúa su mentor, Emilio Fernández. Son los protagonistas James Coburn, Chris Christopherson y Bob Dylan. Ese mismo año debuta en Broadway con la obra de Tennessee Williams, The Red Devil, Battery Sign, con Anthony Quinn y Claire Bloom. En 1974, filma, Fe, Esperanza y Caridad, su interpretación favorita. Más proyectos vendrían para Kathy en esta década de los años 70, como, El Elegido, de 1974, Los Albañiles, del año 1975, ganadora en el Festival de Berlín. Llega la cinta, Pantaleón y las Visitadoras, filmada en Perú y dirigida por Mario Vargas Llosa y José Sacristán. Este rodaje lo abandonó por diferencias con el director. Además la cinta no tuvo mucho éxito, y fue prohibida en el Perú por parte del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Filmaría en 1978, Los Hijos de Sánchez, con Anthony Quinn y Dolores del Río. Kathy en el papel de la chata. Para 1979, llegaría la cinta, La seducción, de Arturo Ripstein, rodaje muy conflictivo en el que acusó a Ripstein de no tener capacidad como director. Trabaja al lado de Gonzalo Vega y Viridiana Alatriste, en el papel de su hija. Mientras filmaba, Barrio de Campeones, en 1981 su hijo Víctor muere a los 37 años en un accidente automovilístico. Un nuevo golpe para Kathy, ahora que ya estaba recuperada de su depresión. Kathy perdió todo interés en la vida y no volvió a ser la misma. Se refugió en el alcohol y cogió mucho peso. Además, su carácter cambió. Nunca se recuperó del todo y nunca la abandonó la tristeza, pero siguió adelante por su hija. Del cine se retiró por muchos años. John Huston fue el único en hacerla volver con un gran proyecto, Bajo el volcán, en 1984. En los años 90, aparece en dos telenovelas, Más allá del puente, y Te sigo amando. En 1998 gana un Ariel de Plata a la mejor co-actuación femenina en la cinta, El Evangelio de las Maravillas, interpretando a mamá Dorita. Se llegó a comentar que tuvo relaciones con los actores Teddy Stoffer, Young Wayne, Jules Branné, Burt Lancaster y Charlton Heston. En cualquier caso, fueron muy amigos de la estrella. Según otras fuentes, también tuvo un afer con el director de su primera película, Botticher. Frank Sinatra quiso tener una aventura con ella, pero Kathy le dijo que, solo serían amigos. Fue muy amiga de Sammy Davis Jr., así como el mencionado Sinatra. Kathy confesó otro amor, el autor de novelas del Oeste, Luis Le Amour. Decía que tenía cartas escritas por él, hasta el último día de su vida. Pero el que parece ser el amor de su vida, es el dominicano Porfirio Rubirosa, casado en ese momento con Bárbara Hughton. Porfirio sería su amor imposible, y Luis el amor de su vida. Por sus trabajos no pudieron coincidir, pero Kathy asegura que se tenía que haber casado con él. En 1999 es ingresada por bronquitis crónica, causada por el tabaco. De sus últimas apariciones fue en 1998, en la película llamada, Hilo Country, al lado de Patricia Arquette, en la que mostró que seguía teniendo una presencia grandiosa en pantalla. Y en 2002, en el film mexicano, Un secreto de esperanza. Todos destacaron que Kathy se entregó en cada escena con disciplina, a pesar de su delicado estado de salud. Era, sin duda, una cinta especial, ya que se narra la historia de una misteriosa anciana y un niño, que serían Kathy y su nieto Joaquín. En efecto, ella no vio la cinta terminada. Sufrió muchos problemas de corazón y respiratorios con los años, y falleció en 2002 en Cuernavaca, dejándonos cerca de 79 películas con personajes inolvidables. Días antes se había despedido de sus ocho nietos. En el mismo año, fallecieron también María Félix, Irán Ehori y Silvia Derbez, un año duro para el cine mexicano e hispano. Y a México le regaló maravillosas interpretaciones pasando a la historia como una de las grandes estrellas del cine nacional.